a través de las redes sociales. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De conformidad al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien presentar el informe legislativo del segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, conteniendo los diversos temas analizados por este cuerpo colegiado. Primeramente, compañeros diputados, me permito externarles mi agradecimiento por elegirme para fungir como presidente de la mesa directiva durante este mes de labor legislativa. Pese a que han transcurrido apenas seis meses desde que rendí protesta como diputado integrante de la honorable decimoquinta legislatura, hoy tengo el honor de culminar, sin pormenores, esta gran encomienda. Este es un trabajo que a la vista parece sencillo y fácil, pero no es así. Lograr la unidad y consenso entre los integrantes de la legislatura es un gran reto, derivado de la pluralidad que predomina e identifica a esta decimoquinta legislatura. En este sentido, la diferencia de ideas, partidos políticos, e incluso las distintas prioridades de cada uno de los distritos a los que representamos, no han sido obstáculos para crear leyes que tengan como principio generar beneficios y mejores oportunidades para todos los quintanarruenses. Prueba de ello, fue este mes de labor legislativo donde tuvimos a bien dar entrada al proceso legislativo un total de 15 iniciativas de decreto, 7 puntos de acuerdo y aprobar 5 minutos con proyecto de decreto, todas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. celebramos una sesión solemne con motivo del 44 aniversario de la conversión del territorio federal al Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la develación en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de los nombres del primer mártir de la guerra social maya Manuel Antonio Hay y de los ilustres ciudadanos José María Barrera y Rafael Emelgar y un total de nueve sesiones ordinarias abordando temas trascendentales como fueron los siguientes. Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia político-electoral. Reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y diversas reformas a la Ley Estatal de Medios de Impugnación. Se reformó el artículo 96 de la Constitución Política del Estado para modificar el procedimiento de la designación del Fiscal General con la finalidad de contar con mecanismos que contribuyan a la disminución de los altos índices delictivos que apremian el Estado. Se estableció que la celebración del acto conmemorativo del día 12 de enero con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo será organizado de manera rotativa por los tres poderes del Estado. Se instituyeron los días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de julio de cada año para la conmemoración de la Guerra de Castas. La propuesta para instituir del 26 al 30 de julio para la celebración de las fiestas tradicionales mayas con motivo de la Guerra de Castas surge por la necesidad de impulsar y enaltecer a nuestros antepasados pues sin duda es la Guerra de Castas la insurrección que defendió la tierra, la cultura y el patrimonio con el que cuenta actualmente en nuestra sociedad quintanarruense. Asimismo, como presidente de la mesa directiva, presenté la iniciativa de decreto por el que se declara el 30 de julio de cada año Día del Dignatario Maya. Esto a petición de los integrantes del Gran Consejo Maya, quienes son los representantes y portadores de la majestuosa cultura maya. Con esta y demás acciones legislativas, buscamos dignificar a quienes nos dotan de identidad y unifican como sociedad a través de las tradiciones, usos y costumbres. Además, presenté conjuntamente con mis compañeros el diputado Emiliano y la diputada Sonia una iniciativa de ley para modificar diversas disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar Animal y reformar el artículo 72 de la Ley de Municipios con la finalidad de prevenir y sancionar el maltrato animal. También, una iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para disminuir la cuantiosa cantidad que se eroga por concepto de la verde retiro a los magistrados del Poder Judicial. Cada una de las iniciativas de ley propuestas por los diputados y por quienes están facultados para ello serán bien recibidas siempre y cuando se pondere el beneficio y desarrollo pleno de los quintanarruenses. Por último, agradezco a mis compañeros diputados que fungieron en la mesa directiva, al diputado José Carlos Toledo Medina, diputada Adriana del Rosario Chancanul y diputada María Yamina Rosado Ibarra y a todos ustedes, compañeros diputados. A la Dirección de Proceso Legislativo, licenciada Brenda y todo su equipo de trabajo, a la Dirección Jurídica, a Wendy, a Diana y a los que contribuyeron a la realización del trabajo legislativo. Los invito a continuar y no bajar la marcha para lograr un mejor Quintana Roo. Muchas gracias.